Amigos de Ribagüero TV, quiero invitarlos a la super removida extrema este 22 de julio, pasado mañana, en San Juan del Urigancho a partir del mediodía. Una constelación de estrellas como Marisol, Dilber, Aguilar, Tony Rosado, los chicos de combate, Leonardo, León, Cachay y tantas estrellas más. Ustedes lo tienen que ver a partir del mediodía para de los 5 de San Juan del Urigancho. Entonces, están todos cordialmente invitados. La familia peruana se reencuentra en esta gran super movida, pero extrema.